IMSS informa. Robledo señaló que en Chiapas ya se cuenta con un primer diagnóstico para mejorar infraestructura, conservación, mantenimiento del espacio físico, equipamiento, abasto y personal en hospitales de segundo nivel de atención, hospitales integrales y básicos comunitarios. El domingo 18, con motivo del Día del Padre, especialistas del Seguro Social hicieron un llamado a derechohabientes entre 20 y 59 años de edad para acudir por lo menos una vez al año a una revisión de carácter preventivo, a fin de conocer su estado de salud e iniciar intervenciones en aspectos como nutrición, actividad física, salud mental, bucal y sexual y reproductiva, entre otras. El lunes 19, el H. Consejo Técnico del IMSS aprobó el informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto 2022-2023. Durante esta sesión extraordinaria, el director general del IMSS, Zoe Robledo, reconoció a Luisa María Alcalde Luján por su destacada labor al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y como integrante del Consejo Técnico, ante su nombramiento por parte del presidente de la República como secretaria de Gobernación. Zoe Robledo destacó que la gestión de Alcalde Luján al frente de la Secretaría del Trabajo permitió recuperar el empleo a niveles superiores a los previos a la pandemia de COVID-19. El martes 20, durante su participación en el Pulso de la Salud en Palacio Nacional, el director general del IMSS aseguró que la firma del Convenio de Transferencia de Recursos para formalizar la colaboración con el órgano público descentralizado IMSS Bienestar, entre gobierno federal, gobernadoras y gobernadores de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California, permitirá avanzar para que a finales del año el OPD sea el prestador de servicios de atención médica pública más grande del mundo. Zoe Robledo informó que en estas entidades se han invertido 1.522 millones de pesos en conservación, rehabilitación e infraestructura y 2.122 millones en adquisición de equipos médicos. El miércoles, el Seguro Social informó el lanzamiento de la triada por la salud, estrategia a nivel nacional con la que busca prevenir enfermedades cardiovasculares en la mujer y fomentar hábitos de alimentación saludables. Como parte del Mes de la Salud Integral para la Mujer y Alerta de Riesgo Cardiovascular, el IMSS intensificará la promoción del ejercicio físico, prevención y atención oportuna de las enfermedades, así como jornadas para chequeo de peso, talla, hipertensión arterial, diabetes, detección de cáncer de mama por mastografía y pruebas de papanicolau. El jueves 22 de junio, Zoe Robledo y el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, encabezaron la instalación de las mesas de transición para implementar en la entidad el Plan de Salud IMSS-Bienestar y garantizar la atención médica a la población sin seguridad social. El director general del IMSS señaló que en Tabasco se realiza un levantamiento de información y se tienen avances en materia de salud para que pronto se firme el acuerdo de incorporación. Más tarde en Chiapas, Zoe Robledo y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, firmaron el convenio IMSS-Bienestar para la implementación del modelo de atención de la salud, que permitirá contar con el personal, reforzar la infraestructura, adquirir equipamiento, abastecimiento de insumos y medicamentos para atender a las personas sin seguridad social en la entidad. Durante el evento realizado en el Palacio de Gobierno de Chiapas, Zoe Robledo afirmó que a través del órgano público descentralizado IMSS-Bienestar, se tendrá una institución con centenas de hospitales, miles de unidades de primer nivel y de trabajadores en todo el país. El viernes 23 de junio, Zoe Robledo acudió al inicio de la construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN, Campus Palenque, en Chiapas. Ahí destacó que en Chiapas se contará con el Tren Maya y dos grandes inversiones de más de mil millones de pesos. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Palenque y el nuevo IMSS, que ya comenzó a construirse en Tuxtla Gutiérrez, donde se prevé que en septiembre se concluya el nuevo hospital, cuando la entidad cumpla 200 años como nación soberana. Instituto Mexicano del Seguro Social